Al menos 30 grupos de productores panameños se unirán a la protesta nacional denominada Pro Rescate del Sector Agropecuario, la cual se tiene prevista para el 18 de diciembre. Los dirigentes del sector agropecuario se reunieron con la presidenta de la Asociación Nacional de Ganaderos para concretar una decisión que mejore la situación y así se ponga en alto a las importaciones que consideran es la causante de la crisis a los productores. Nodier Díaz, dirigente de los productores de arroz, dio a conocer que se sumarán a las acciones debido a la deuda que mantiene el actual gobierno desde hace varios meses, producto de la comercialización de la cosecha pasada.